¿Cómo mejorar el descanso en verano?. Mejorar descanso verano durante el verano es totalmente normal que exista una mayor intensidad de la luz solar, algo que pueda alegrar a muchísimas personas, pero a otras fastidiar porque ese exceso de luz les impide dormir bien. también suele ser habitual que, con el aumento de las temperaturas, muchas personas sientan un calor extremo durante la noche, lo que igualmente puede impedirles que duerman a gusto, y que sobre todo, descansen correctamente. por suerte, existen algunos trucos que te permitirán conocer cómo mejorar el descanso en verano. algo sumamente adecuado y útil, especialmente ahora que falta poco para que comiencen a llegar los días más calurosos del año. ¿Cómo mejorar el descanso en verano?. trucos y consejos si tu problema es que te molesta mucho la intensidad de luz solar que se produce durante los días de verano, especialmente porque te causa que te despiertes en cuanto empieza a amanecer, la solución está en que utilices un antifaz específico que te ayude a descansar muchísimo mejor. en caso de que el calor por las noches sea tu mayor enemigo, recuerda que es fundamental que te duches siempre con agua tibia, ya que si te bañas con agua fría o muy fría lo único que harás será que luego tengas un mayor calor. también es recomendable que cenes liviano, preferentemente ensaladas, puedes conocer mas sobre recetas de ensaladas frescas, y frutas, que además de sanas y saludables, te ayudan en descansar mejor y te refrescan.